David Magán, vencedor de este medio maratón de Toledo. Danos tus impresiones, ¿cómo ha ido la prueba? Lo primero, buenos días, Aurelio, y bueno, darte siempre enhorabuena por estar aquí siempre al pie del cañón. Y nada, bueno, pues la carrera ha sido un poquito dura. La verdad que este año han cambiado el circuito y bueno, empezamos subiendo Zocodobé, luego aunque es la bajada, pero bueno, subir cuesta un poquito. Bueno, las sensaciones han sido buenas. El objetivo de hoy no era venir a competir al 100%, he ido ahí en grupito con los dos primeros del 10K y con Ricardo hasta el kilómetro 11, más o menos, y ya Ricardo a partir de ahí se ha quedado un poquito. Bueno, yo he seguido con mi ritmo sobre 3.20 por ahí y nada, he salido al final, pues me he calentado, al final pues una hora 8.30, aunque no ha llegado a los 21 kilómetros. Pero bueno, las sensaciones han sido buenas con respecto a la media que quiero hacer en Madrid dentro de un mes. Que ahí, bueno, el objetivo vamos a intentar bajar de 1.8 o por ahí. Sabemos que Madrid es duro. ¿La media de Madrid no tiene esta cuesta de subir al cáncer? No, hombre, tiene cuestas prolongadas también, pero yo creo que se corre mejor. No es tan duro como esto. Más amplia las calles. Sí, más amplia, más amplia. Porque ahí por hombre de palo, como iba, uno detrás de otro, ¿no? Sí, hemos ido, ya te digo que, no sé, iban Michael William y el chaval este de Viquila y Ricardo y yo más o menos subiendo los cuatro juntos. Se han analizado un poquito en la bajada, pero luego los hemos vuelto a coger un poquito por aquí, por el vale este del Olivo. Y nada, ya a partir del kilómetro 11, como he dicho antes, ya Ricardo no ha podido seguirme. Y bueno, yo ya a mi ritmito, que no quería haber forzado mucho, pero bueno, al final sabes, es aurelio que te calientas y ya está, y es lo que hay. ¿Qué distancia te ha tomado tu GPS? Creo que han sido 20, 600, Aurelio, por ahí. Sí, eso no has comentado Pulido, que no tenía... No tenía 21 kilómetros, pero bueno, que eso da igual, Aurelio, muchas veces. ¿Después de la media de Madrid, qué viene? Pues yo creo que no tengo ningún objetivo, descansar un poquito, porque este año no sé si haré algún cross, no estoy muy animado, porque luego, entre que los crosses empiezan muy tarde, me dejan un poco cansado. Y nada, y maratón a largo plazo me gustaría hacer este año, o si no es Valencia, Sevilla. Muy bien, muchas gracias. Gracias, enhorabuena, David. Gracias a ti por todo, Aurelio. Venga.